Oiga, ¿qué pasa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Porque hoy, 10 de abril del año 2023, en su rueda de prensa matutina de este lunes, se puso a hablar de la felicidad de los mexicanos. Somos vergüenza mundial por la manera como dejaron morir a migrantes. O sea, las cuestiones económicas van de mal en peor en el país. Aquí en Michoacán las balaceras y la violencia está desatada. Y el presidente presume. Que México es un país feliz, que los únicos enojados, a huevo tenía que soltarla, que los únicos enojados son los conservadores, que son los únicos enojados. O sea, ¿de verdad en qué mundo estamos viviendo o cómo se ve el país desde el Palacio Nacional? ¿Sabe cómo se ve? Así. Ahora hubo una encuesta, creo que la hacen en todo el mundo, sobre el nivel de felicidad de los pueblos, de los distintos países del mundo. Y salió bien México, como de los pueblos con más felicidad en el mundo. Esto lo digo porque se enojan nuestros adversarios, los conservadores. No es cierto, van a decir, claro, si ellos son los tan enojados, ellos no contestaron de que estaban felices. Seguramente sí les hicieron la encuesta. 15 mil millones de pesos en los bigotes del presidente que dijo que ya no había corrupción. Eso lo dijo. Estamos luchando porque se respeten las instituciones democráticas que tanto trabajo han llevado a construir en este país. El narcotráfico se está metiendo en las elecciones. Se ha confirmado y comprobado que bandas delincuenciales controlan ciudades completas. ¿Qué le está pasando al presidente que sonríe?